Este miércoles Vanessa Trigari fue sentenciada a presidio perpetuo simple por el asesinato del pequeño Ángel Márquez en Molina. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía del Maule, la mujer solo podrá optar algún tipo de beneficio una vez transcurrido 20 años de su pena. Gracias por ver el video.